hola hola muchachas hoy les traigo un pequeño tutorial de lo que es mi rutina de noche espero les guste como siempre comienzo con esta liguita para detener mi cabello me gusta usar mucho tus algodones para empezar a remover mi poco maquillaje que traía puesto antes de lavarme la cara me gusta esa agua micelar siempre comienzo limpiando mi cara asegurándome bien de que se quite el maquillaje para que me ayude a la hora de lavarla una vez que ya la voy a lavar siempre me gusta usar este de neutrinas se los recomiendo es súper bueno te quita todo el maquillaje estas esponjitas son de mis preferidas siempre me gustan mucho talla muy bien especial en la nariz que luego se trata de hacer esos puntitos negros desagradables me aseguro muy bien detallar si tenía un poco de maquillaje no mucho pero si es muy bueno eso de neutrinas para quitarse todo tu maquillaje una vez que ya me hagan lavado mi cara me ha jugado bien me la seco con cuidado para no dañar nuestra piel y me gusta usar este para quitar el que haya quedado de exceso de maquillaje porque aunque no lo crean a veces aunque se la lava uno igual te queda ahí y una vez que ya me lo haya pasado me aseguro limpio como ven si quedan residuos de maquillaje pongo mi agua para refrescar mi piel una vez que haya puesto mi agua de rosas utilizo esta cremita de clinic para darle hidratación a mi piel una vez que haya una vez que ha terminado con ese paso me gusta utilizar este que supuestamente te ayuda para reparar en la noche la piel uso unas pequeñas gotitas como ven ya casi no tenía mucho es lo que me gusta utilizar en la noche me lo pongo y después de eso me gusta utilizar mi crema de ojos esta es una de mis preferidas una vez que ya haya terminado con la área de mis ojos me gusta utilizar este lápiz para peinar mis cejitas yo sé que igual ya me voy a ir a dormir pero me gusta hacer este paso ya que haya terminado de eso me gusta usar este tratamiento para mis labios para tratar de que estén aumentados no se resequen tanto y bueno muchachos así es como queda nuestra piel bien humectada listo muchísimas gracias por ver no olvides suscribirse hasta la próxima